Versos son versos, guiones son guiones Caminos distintos, con sueños enormes Yo solo te quiero hablar, aquí en este rinconcito Con la luz apagadita, en este mundo loco tú y yo Versos con versos, guiones con guiones Yo ya no sé pero sí sé que soy de vos Yo ya no sé pero sí sé que soy de vos Yo solo te quiero hablar, aquí en este rinconcito Que has creado para mí, para que pueda yo volar Yo solo te quiero hablar, cantarte solo a ti bajito Contarte mis peores miedos, aquí en este nuestro nido Versos con versos, guiones con guiones Yo ya no sé pero sí sé que Soy de vos Yo ya no sé pero sí sé que Soy de vos Paseándote en las tabernas Buscando historias nuevas que contar Yo bailando solo en las aceras Yo bailando solo en las aceras Soñando despiertas Versos con guiones con guiones Versos con guiones Nuevas canciones Versos con guiones Nuevas canciones Yo ya no sé pero sí sé que Soy de vos Yo ya no sé, pero sí sé que soy de vos Yo ya no sé, pero sí sé, amor Que soy de vos, que soy de vos Yo ya no sé, amor